¿Cómo hacer hielo seco? Hacer hielo seco con CO2 comprimido. Toma un extintor de CO2 y una funda de almohada. Solo necesitarás tres cosas para hacer hielo seco en casa. Un extintor de CO2. Una funda de almohada que no te importe ensuciar y un área bastante amplia donde no hayan niños ni mascotas que te sorprendan. Para este método, necesitas específicamente un extintor de CO2, no uno casero. La mayoría de los extintores utilizan un polvo fino hecho con un químico como el bicarbonato de sodio o de potasio, el cual no proporcionará el CO2 necesario para producir el hielo seco. Los extintores de CO2 generalmente se utilizan en laboratorios. Cocinas y cerca de equipos mecánicos. Por lo general, tienen un cuerno de plástico de color negro en la boquilla y no tienen un medidor de presión. Puedes conseguir extintores de CO2 en algunas ferreterías y en tiendas especializadas en línea. Protege tus manos, ojos y extremidades. El hielo seco es tan frío que puede causar fácilmente congelación o quemaduras, en caso de que entre en contacto con la piel desnuda. Si bien para utilizar un extintor no se requiere un traje NBQ, deberás tomar precauciones para proteger tu cuerpo del hielo seco que pueda caer o esparcirse sobre ti. Utiliza los siguientes artículos antes de empezar. Guantes de trabajo gruesos y resistentes. Puedes usar unos guantes ajustados por debajo para tener protección adicional. Gafas de laboratorio o protección para los ojos. Prendas de manga larga y pantalones. Zapatos cerrados. Una chaqueta con mangas largas o un guardapolvo de laboratorio. Opcional. Envuelve la funda de almohada con firmeza alrededor de la manguera. Coloca el cuerno de la boquilla dentro de la funda. Junta el material de la funda y envuélvelo con fuerza alrededor de la manguera ubicada detrás del cuerno. No querrás que el gas se escape por ninguna parte de la funda. Utiliza cinta americana para hacer un sello hermético en caso de que te preocupe que la funda se salga. La cantidad de presión en el extintor no debe ser difícil de mantener. Pero tomar una precaución adicional no hace daño. Abre el extintor. Cuando estés listo, aprieta el mango y observa al gas salir en la funda. Manténlo así por hasta dos o tres segundos. Es posible que no veas la producción de hielo. Pero debe comenzar a reunirse rápidamente en la base. Suelta el mango después de unos segundos. El vapor de dióxido de carbono se filtrará fuera de la funda. Esto es normal y seguro siempre y cuando te encuentres en un área bien ventilada tal como se recomienda. Si no puedes hacer que el extintor funcione. Revisa el pestillo de seguridad. El cual debes quitar para poder apretar el mango. Retira la funda. Con cuidado. Quita el cuerno de la funda. Mantén la tela ajustada contra el cuerpo para limpiar cualquier resto de hielo pegado. Debes encontrar una pila pequeña de hielo seco en la base de la funda. Será un material blanco y quebradizo similar al poliestireno. Trata de mantener la bolsa en posición vertical y no manipulse el hielo seco más de lo necesario. Si usas guantes de seguridad hechos de un material resistente. Puedes tocar pedazos pequeños de hielo durante algunos segundos a la vez. Pero no lo hagas durante mucho tiempo. Pues pueden lastimarte los dedos incluso a través de los guantes. Transfiere el contenedor de almacenamiento seguro. Raspa el hielo seco de la funda para pasarlo a un contenedor más práctico. Como un tazón. Una bolsa de plástico resistente o un termo. Mantén el hielo seco en una sola pila y deja los trozos del mayor tamaño que puedas para hacer que duren el mayor tiempo posible. No selles el contenedor. Si pones una tapa hermética. La presión del gas de CO2 se acumulará. Haciendo que la tapa salga volando o que el contenedor explote. Si usas una tapa. No la presiones ni la atornilles. No todos los materiales son seguros para almacenar el hielo seco. Lee las sugerencias a continuación. No utilices recipientes de porcelana. De cerámica o de vidrio. El frío intenso del hielo seco puede provocar que estos materiales se contraigan y se rompan. No utilices recipientes de metal finos o elegantes. El hielo seco puede hacer que el metal se dañe. Utiliza un contenedor de plástico resistentes. Especialmente hieleras. Para almacenar el hielo seco. Utiliza termos para almacenar el hielo seco. Pero no lo seyes. Una vez que el hielo seco esté en un recipiente. Guárdalo en un lugar fresco. Seco y seguro. No lo guardes en un congelador normal. Ya que esto podría apagar el termostato de tu congelador. En su lugar. Opta por guardarlo afuera. En tu garaje o en otra área donde los niños y las mascotas no puedan acceder. Opcionalmente. Utiliza un tanque de CO2. Si no puedes conseguir un extintor de CO2. Puedes replicar este método para hacer hielo seco con un tanque comercial de CO2 presurizado que. Puedes conseguir en tiendas de suministro para soldadura y en internet. El proceso es virtualmente el mismo. Simplemente coloca un cuerno o una boquilla en el tanque. Envuelve una funda de almohada alrededor. Libera el gas durante algunos segundos y recolecta los trozos de hielo en la base de la funda. Las precauciones de seguridad necesarias para este método también son las mismas. Antes de comprar el tanque. Asegúrate de que tenga algo llamado tubo de inmersión. El cual también puedes comprar por separado. Estos tubos sacarán el dióxido de carbono líquido de la base del tanque. Que es lo que necesitas para hacer el hielo seco. Por otro lado. Los tanques que no cuentan con un tubo de inmersión solo extraerán el gas de dióxido de carbono de. La parte superior. Lo que no producirá el hielo seco. A menudo. Los tanques equipados con un tubo de inmersión están marcados con dos tiras de color blanco. Mientras los que no lo cuentan con uno tendrán un acabado de color negro. Si planeas hacer hielo seco con regularidad. Es posible que quieras invertir en un accesorio que produzca hielo seco. El cual es básicamente una boquilla con una bolsa de tela sobre el extremo que puede ajustarse y. Quitarse. Utilizar hielo seco hecho en casa. Combina con agua para hacer un gas similar a la niebla. Uno de los usos más comunes del hielo seco es crear un humo o niebla artificial. Esto es tan simple como mezclar hielo seco con agua. Salpicar un poco de agua sobre el hielo crea un sonido sibilante y produce mucho gas de dióxido de. Carbono. Esto es útil para los bailes. Los conciertos de rock. Las casas encantadas y otros lugares donde quieras crear una atmósfera misteriosa y fantasmal. Como siempre. Asegúrate de hacer el gas de dióxido de carbono solo en áreas exteriores y bien ventiladas. Si bien es improbable. Producir mucho gas de dióxido de carbono en una zona con poca ventilación puede llegar a forzar el. Oxígeno a salir. Haciendo imposible respirar. Si utilizas un contenedor con un pequeño agujero de ventilación. Puedes producción un aparato similar a un géiser donde la niebla salga en forma de un chorro. Estrecho. Esto incluso puede ser lo suficientemente potente para impulsar a un motor pequeño o girar un. Molino de viento. Utiliza hielo seco para carbonatar líquidos. Otro uso frecuente para el dióxido de carbono es la preparación de bebidas carbonatadas. Refrescos de soda. Cerveza. Champaña. Agua mineral. Etcétera. Colocar hielo seco en agua hará que se libere el dióxido de carbono en el agua. Lo que podría acumularse en las burbujas pequeñas característico de cualquier bebida carbonatada. Si bien la mayoría de los procedimientos para la preparación de bebidas caseras utiliza realmente. Gas de CO2 en lugar de CO2 sólido en la forma de hielo seco. Este último aún tendrá un cierto efecto. No consumas la bebida mientras aún tiene el hielo seco. Espera hasta que el hielo seco se convierta en burbujas antes de beberlo. Consumir hielo seco puede generar un daño interno importante. Pues los tejidos internos son más vulnerables a la congelación que la piel. A algunas personas no les gusta el sabor de las bebidas carbonatadas con hielo seco. Es posible que quieras probar el proceso con una cantidad pequeña de líquido antes de hacerlo en una cantidad mayor. Utiliza hielo seco para mantener congeladas a las comidas y las bebidas. El hielo seco es mucho más frío que el hielo regular. Así que obviamente puede mantener los alimentos y las bebidas mucho más frías. Sin embargo, el peligro con el hielo seco es que los alimentos o las bebidas pueden enfriarse demasiado. Por ejemplo pon una botella de champaña sobre un trozo de hielo seco y puede quebrarse o congelarse. Parcialmente. Así que sólo úsalo para los alimentos que se sirvan mejor congelados. Cono el helado. Las paletas de hielo. Etcétera. Para utilizar el hielo seco en una hielera. Agrega los alimentos fríos primero luego coloca el hielo seco en la parte superior y cierra la tapa. De manera suelta. Como siempre. Ten cuidado de no sellarla por completo. El aire frío se va hacia abajo. Así que esta disposición mantiene a la hielera congelada con mayor eficacia. Si hay algún espacio libre. Llénalo con periódico arrugado pues el aire adicional hará que el hielo seco se sublime. Se convierta en gas. Más rápido. El hielo seco también sirve para mantener al hielo normal congelado en una hielera. Por lo general. Deberás colocar de 4,5 a 9 kilogramos. 10 a 20 libras. De hielo seco cada 24 horas para mantener a los alimentos congelados. Dependiendo del tamaño de la hielera. Utiliza hielo seco para almacenar los alimentos sueltos. Sorprendentemente. El hielo seco puede utilizarse para mantener los alimentos tales como los granos. Los frijoles. Las lentejas y las pastas frescos. Para hacerlo. Coloca primero el hielo seco en la base de una hielera. Asegúrate de que no haya ninguna escarcha en el hielo seco. Pues puede humedecer el ambiente y tus alimentos. Coloca los alimentos sobre el hielo seco. Deja que se asiente con la tapa suelta. Pero no sellada. Durante unas 5 a 6 horas. El hielo necesita sublimarse. Convertirse en gas. Por completo hasta que no quede ningún sólido. Al terminar. Cierra la tapa. A medida que el hielo se sublima. Formará gas de CO2. El cual puede ser más pesado que el aire. A medida que se forma más gas. Forzará el aire a salir del contenedor. Sin aire en él. Será muy difícil que las bacterias o las plagas sobrevivan. Lo que extenderá considerablemente la duración de los alimentos. Para este método. Deberás usar unos 110 gramos. Un cuarto de libra. De hielo seco para un contenedor de 19 L. 5 galones. Utiliza hielo seco para reducir los materiales sólidos. Como se mencionó anteriormente. El hielo seco es tan frío que hará que los materiales tales como el metal y la cerámica se encojan. Ligeramente cuando entren en contacto con él. En algunas situaciones. Puedes utilizar esta propiedad para tu beneficio. Lee estos dos ejemplos a continuación. Reparar las abolladuras del auto. Si tienes una abolladura pequeña en el chasis de tu auto que parezca que el metal se ha introducido. El hielo seco puede ser útil para solucionarlo. Utiliza guantes gruesos para presionar un bloque o lámina de hielo seco sobre la abolladura. Si es posible. Presiónalo contra el interior de la abolladura. Mantén el hielo en su lugar hasta que congele algunos centímetros alrededor de la abolladura. Luego quita el hielo y deja que el material se vuelva a calentar. Repite el proceso según sea necesario. Retirar los azulejos del suelo. Este truco es excelente para quitar uno o dos azulejos del suelo. Coloca una lámina plana de hielo seco centrada en el azulejo para que toque toda la superficie. Espera hasta que todo el azulejo se congele. Si no sale por sí mismo. Golpéalo un par de veces con un martillo y un destornillador para aflojar el adhesivo a lo largo de los bordes. Utiliza el hielo seco para acabar con las plagas de jardín. Debido a que el dióxido de carbono es más pesado que el aire. Desplazará el aire de cualquier contenedor. Es lo que se vio en el método anterior para preservar alimentos. Es posible utilizar este principio para matar a los topos. Las ardillas y a otras plagas que destrocen tu patio. Para hacerlo, coloca trozos de 2,5 a 5 centímetros. Uno a dos pulgadas. De hielo seco en cada agujero y cubre la parte superior de este con tierra. Hazlo en tantos agujeros como puedas. De preferencia en todos ellos. El hielo seco se sublimará y formará gas de CO2. Forzando al oxígeno a salir y a sofocar a las plagas.